No hay así partidos, no todos los partidos son muy muy complicados, lo hemos estado viendo y bueno estamos con muchos deseos de cambiar esta situación en donde nos hemos metido ya habíamos hablado mucho del tema y queremos ganar en casa, queremos sumar, ya no podemos dejar más puntos y no descubrirá mucho más. Pues mira, liquidar tanto así, creo que dos goles de ventaja es una ventaja importante. ¿A qué nos hace falta mejorar? Yo creo que el tener la pelota, el estar mucho más atento, porque vamos ganando y dejamos de hacer cosas más fáciles y ahí vienen los problemas, el que pasa empieza a ser fuerte y nos empieza a meter en nuestro arco y bueno, como dicen, por ahí está todo el cántaro al lado hasta que se rompe. Entonces nos falta un poco eso. En los dos partidos, antes de que termine el primer tiempo, nos hacen el gol. ¿Qué pasa? Pues en el segundo entra ya con esa tensión de que ya se acercó en el marcador rival y que puede ser mucho más peligroso. Entonces creo que nos ha faltado eso, ¿no? El manejo de partido, el ubicar lo mejor dentro de la cancha y no dar tantos espacios. Pues sí nos tiene molestos, nos tiene preocupados. Creo que el plantel que hay no está para ese tipo de situaciones. Nosotros nos hemos metido en ello. Te digo, ya se ha hablado mucho del tema, hemos hablado todos nosotros y queremos salir de la mala racha. Ya no podemos dejar de sumar puntos. Y bueno, hay que, ahora contra Atlas, hay que hacer un gran partido y buscar ganar nunca. Yo creo que es un tipo importante, es un tipo que nos ha ayudado mucho a meter goles, que ha estado ahí y que bueno, que esperemos que pronto pase esto y que pueda estar con nosotros, ¿no? Porque yo creo que todos somos importantes en el plantel. Yo creo que sí, yo creo que sí. Independientemente de todo, creo que es un buen tipo. Son distintas lecturas que luego pasan y que no nada más hoy ya ha pasado. Yo estoy en otros equipos y también se han dado situaciones así. Pero bueno, ya está. Ya todos estamos bien. Ya habíamos hablado, ya ellos han platicado, no hay ningún problema y bueno, hay que esperar, hay que esperar y que pronto pueda estar colaborando y ayudando a salir de esta racha negativa en la que hemos pedido. Oh, sí se ha hablado un poco el tema de ello y bueno, todos hemos concentrado nuestro sentir y bueno, todos, creo que todos hemos coincidido en eso, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver que diga la directiva y bueno, por lo pronto a seguir adelante, a seguir buscando salir de la racha y nada más. Sí, entendemos lo que ellos piden, lo entendemos, sabemos que por los resultados están dando miedo, están afectados por ello, pero yo les puedo decir que los muchachos, cada entrenamiento dan mejor, se matan, que es más cuestión de estar mucho más atentos, de estar mucho más agrupados y que yo le tengo la plena confianza al grupo que vamos a salir de este y les vamos a dar muchas felicidades.